Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Espero que estéis de puta madre y bienvenidos a un capítulo más de Road to Call M4A1 Estamos en Sheetown y yo creo que el otro capítulo no fue mal porque llevábamos demasiado tiempo con el silenciador Y estábamos demasiado silenciados, así que me he cogido el lanza pepos, el lanzagranadas Y vamos a tocar un poco las pelotas si es que se puede Seguimos con la racha del asalto, pero me he quitado lineadura porque desenfundamiento me parece que es mejor Desenfundado, desenfundamiento, así que vamos a ver si nos puede salir una partida decente Por lo pronto si se quitan de mi camino mejor Bueno, a ver, llevamos el lanza pepos, pero no sé si lo voy a usar porque nunca lo uso En fin, que no sé, hay gente con asesinos Tío, eres un campero, hijo de puta, tío O sea, vale que sabes que alguien va a ir por ahí, tío, pero vele de cara, como yo Cabrón Capaz de que siguiera ahí, ¿sabes? Gentuza Pero ¿por qué me van por detrás todo el rato, tío? Que tiene mi culo que les gusta tanto, tío Les pone cachondos, ¿no? Les pone ahí, de verdad Madre mía Es que así es imposible Toma, capullo Ahora vuelve Toma, entre los kioscos Cabrón Toma, cabrón ¿Dónde están? ¡Ja! Míralo como me tiran cosas ellos también a mí ¡Qué cabrón! ¿Cómo sabía que estaba ahí, tío? ¡Ah! ¡Mierda, tío! Eso es mala, eso es mala suerte mía, tío Esa es mala suerte ¿Tú qué haces ahí, tío? ¿Dónde vas, tío? Muérete, por favor El hombre de hierro El hombre que no quería morir Toma Pues muere tú ¿Tú, eh? ¿Van todos con el asesino o qué? Ah, no ¡Qué susto, tío! ¿Dónde estás? ¡Venir, cabrones! Sal, sal Si tienes que salir Tienes que salir Ah, he puesto impacto también Bueno, ya lo han destruido, ¿sabes? ¿Dónde cojones están, tío? ¿Qué haces disparando, tío? Pero, tío ¿Y el de mi equipo? Ah Acuchillado Claro, tío Si es que el radar No lo puedo estar mirando Todo el rato Joder, si es que hay gente mala Pero ese cabrón Que pasase su sitio Ya me ha matado Dos veces desde ahí Dios, tío Es que en mi equipo Hay más camperos, tío Toma, cabrón Es que no me voy a sacar ni un predator, ¿sabes? Es imposible ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Dalo todo! ¡Joder! Ni un puto predator, tío Ni un puto predator Me voy a sacar, ¿sabes? Y como me lo quiero sacar Pues no voy a salir de aquí Hasta que me lo saque ¡Asistencia de mierda! ¡Pero si lo he reventado yo! ¿Dónde cojones se ha metido? Ya está, ha desaparecido, ¿no? ¡Qué bien! Sí, lo he desaparecido Nada, tío Que tengo una mierda de arma ¡Joder! ¿Cómo no puedo morir con nada? Pues voy con el lanzapepo ¡Joder! ¡Y por qué! ¡Vamos! Ahora vas y lo cascas Tengo una va pre-hator ¡Joder! Puto cobra que se vaya ya ¡Vamos! 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 Toma, por estar solo campeando ¡Hala! Aquí me han tirado ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Con un RPG! ¿Pero por qué, tío? A una de cobra, tío Si es que ya ni el cobra Me puedo sacar ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Qué cojones? Es increíble, tío Y yo ni le doy Es que Si ni retroceso Es una mierda, tío O sea ¿Cómo puede cambiar tanto un arma, tío? Con una competencia ¿Qué pasa? Y las demás No sirven pana, ¿no? Toma, capullo Friki de mierda, tío Se sabe todos los sitios ¿Dónde cojones estáis? ¿Por detrás le han dado? ¿Le han dado por detrás? ¿Quién me ha matado ahora? ¿Cómo? Pero, tío ¿Vas con el RPG como si fuera un arma? ¿O qué, tío? ¿En serio? ¡Tío! ¡Joder! Si es que sabía que había alguien campeando, tío ¿Puedo sacarme una puta partida o qué? Imposible No puede ser esto Toma Es de puta Mira con el RPG tocando las pelotas, tío A la tela, tío Bueno, espero que os haya gustado, chavales Tres asistencias 18-10 Si hubiéramos convirtió las asistencias en bajas sería mejor Pero es que con un equipo así Y con un equipo contrario así Pues es muy difícil hacer algo Voy a ir a mercenario Que seguro que me va a ir mejor Y vamos a dejar duelo por equipo Porque me tiene hasta las pelotas Así que, un saludito Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!